Fue encontrado boca abajo, semidesnudo. Al parecer, sus pertenencias estaban intactas, por lo que se sospecha de un crimen pasional. Este fue el trágico final de César Cotrina Fasabi, de 21 años, un estilista travesti también conocido como Cristal Celeste, quien fue hallado muerto en la habitación que alquilaba en la cuadra 8 del Girón San Martín, en Magdalena. Y uno de los policías me dijo que la cara está reventada. ¿Se han ensañado con él? Sí, exactamente. No puede ser que se haya caído de la cama y tanta sangre salga, ¿no? El joven tenía poco más de medio año en Lima. Decidió dejar su natal tarapoto para trabajar en una peluquería, a solo una cuadra de la que sería su última morada. Acá Cristal ha trabajado dos meses. El jueves ella se había retirado para trabajar en otro salón. Y por motivos personales ella se fue porque su mamita estaba con diabetes, me había comentado. César tenía pocas amistades. Fue uno de sus vecinos quien dio la alerta a la policía. Mañana lo vi yo lavando su ropa y ya yo me fui. Me metí a bañar, pero me fui. Ya no lo volví a ver. Lo cierto es que quienes lo conocían sospechan de un sujeto conocido como el Chato, con quien habría tenido problemas anteriormente. Hace más o menos un mes y medio atrás de ese, él se fue a sentar una denuncia aquí en la comisaría Magdalena por agresión de parte de un chico que es un Chato, pero no sabemos quién es. Hasta el lugar se acercó una llegada a su familia, quien aseguró que se hará cargo de los trámites correspondientes en representación de los deudos. Ya se comunicaron con la familia, ¿cómo han tomado la...? Están bastante mal, bastante, bastante mal. Y como son personas muy humildes, entonces es muy difícil que ellos puedan venir acá. Según sus amistades, César era carismático, trabajador y emprendedor. Ganó el certamen Miss Gay 2012 en Tarapoto. En estas fotografías lo vemos posando. En esta otra, junto a la bailarina Paola Ruiz. Su cadáver fue llevado a la morgue de Lima. Agentes de la Divincris de Magdalena investigan el caso.